Gracias por venir. Volvemos a organizar un mini seminario relacionado con modelos jerárquicos galesianos, como ya hicimos algunos de los ponentes de la otra vez, y esta vez vamos a tener dos ponentes, primero es Joaquín Martínez Minaya, él está ahora mismo en el departamento de estadística de la Universidad de Valencia, está con su tesis, y justamente nos va a hablar de los temas con los que está él trabajando, que son las aplicaciones de modelos jerárquicos galesianos en epidemiología de plantas. Joaquín es un fiera con el INDA, él dice que no, que soy yo, que gracias a él es el que nos aprieta a todos para que vayamos, y bueno, queréis más o menos, él ha estado en el día, en el Instituto de Investigaciones Agrarias en Valencia, y de ahí le dieron un poco la temática de su trabajo. Bueno, buenos días, gracias Xavi por la presentación, y bueno, también por los buenos ojos con los que me ves, ¿no? Porque, porque eso, bueno, como ha dicho Xavi, la temática de la charla pues es la aplicación de modelos jerárquicos bayesianos a la epidemiología en plantas, que bueno, es un poco la temática de mi tesis, la cual está supervisada pues por Antonio López y David Conesa de la Universidad de Valencia, y Antonio Vicente del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Bueno, la estructura de la charla la he decidido dividir en cinco partes, comenzaremos pues viendo una introducción a la epidemiología en plantas y a los modelos jerárquicos bayesianos, y después veremos un par de aplicaciones, por último veremos algunas conclusiones. Entonces, bueno, la epidemiología en plantas, primero deberíamos definir qué es la epidemiología, ¿no? Pues según la Organización Mundial de la Salud, la epidemiología se define como el estudio de la distribución y los determinantes de enfermedades relacionados con la salud y su aplicación al control de las mismas. Ahora bien, esta definición, por supuesto, está aplicada pues a poblaciones de humanos, ¿no? Y en plantas, ¿cuál sería la definición? Bueno, pues yo creo que lo mismo, pero en poblaciones de plantas, ¿no? Pues la epidemiología en plantas se define como el estudio de la distribución y los determinantes de enfermedades en plantas y su aplicación al control de las mismas. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo estudiamos la distribución de estas enfermedades? Bueno, pues creo que una buena respuesta sería a través de modelos matemáticos, que además nos ayudarían a aplicarlos al control de las mismas. En concreto, ¿qué tipo de modelos vamos a aplicar durante esta charla y también estamos aplicando durante mi tesis? Bueno, los que se conocen como modelos jerárquicos vallesianos. Así que vamos a ellos. Para definir los modelos jerárquicos vallesianos, creo que es necesario que primero pasemos por algunas ideas de lo que es la inferencia vallesiana, ¿no? Entonces, pues algunas ideas, pues en la inferencia vallesiana la probabilidad es una medida subjetiva de la incertidumbre. La información observada actualiza el conocimiento de lo desconocido, se infiere en términos de distribuciones de probabilidad y algo muy importante es que se puede utilizar información previa, información del experto, literatura, lo que creamos conveniente. Ahora bien, ¿cómo se combina todo esto? Bueno, pues la herramienta principal de toda esta inferencia es el teorema de valles, que utilizando lo que sería la distribución previa junto a nuestros datos podemos actualizar la información esa previa que teníamos de ese parámetro. Una vez conocemos, bueno, la inferencia vallesiana no es todo bonito porque, bueno, tenemos que resolver unas integrales y estas integrales, pues no siempre tienen solución analítica. Ahora bien, como siempre que tenemos un problema de este estilo, ¿qué hacemos? Pues utilizar métodos numéricos, ¿no? Entonces, la metodología que se ha utilizado en los problemas de esta charla y que estamos utilizando en mi tesis es la metodología INLA, que al final las ideas principales que tiene detrás es el método de integración de la PLAS y el uso de probabilidades condicionadas. Bueno, dicho esto, creo que sí que es momento de definir ya lo que son los modelos jerárquicos vallesianos. Bueno, como su propio nombre indica, ¿no? Pues tiene una cierta jerarquía. En la mayor parte de los casos esta jerarquía está estructurada en tres niveles. En el primer nivel podemos encontrar la función de verosimilitud, que es la que nos aporta toda la información que recogemos de los datos. En el segundo nivel podemos encontrar los parámetros. También se le llama campo latente porque es donde incluimos todos los efectos aleatorios que queramos poner en nuestro modelo. Pueden ser independientes o dándoles algún tipo de estructura, pudiendo ser temporal, espacial, espaciotemporal. Y en el último nivel pues encontramos los hiperparámetros, que al final son los parámetros de los que dependen nuestros, sobre todo, los efectos aleatorios que introducimos en el nivel anterior. Bueno, ahora que ya sabemos el tipo de modelos que vamos a aplicar y en el contexto en el que lo vamos a aplicar es momento... Ay no, perdón, se me olvidaba. Un caso particular de los modelos que es muy apropiado para esta metodología que estamos utilizando son los modelos latentes gaussianos, en el que el campo latente se le asigna una distribución normal. Esto, sobre todo esto, hace que sea muy apropiada la metodología INLA para este tipo de modelos, siendo la velocidad de computación muy rápida y pudiendo ajustar modelos muy complejos. Bueno, ahora sí, ahora que ya sabemos el tipo de modelos que vamos a utilizar y en el contexto en el que lo vamos a utilizar, bueno, pues vamos a ver algunas aplicaciones. La primera aplicación que me gustaría mostrar es de una enfermedad que presenta el Kaki y que se conoce como la mancha foliar del Kaki. Bueno, esta enfermedad está producida por un hongo y apareció por primera vez en España en el año 2008. Todas las zonas de cultivo de la comunidad valenciana están afectadas y los daños producidos, como podéis ver en la imagen, son lesiones necróticas en las hojas y maduración anticipada de los frutos. Bueno, esto lo que hace es provocar pues pérdidas de cosecha, lo que supone pérdidas económicas para los agricultores. Bueno, solución a esto, pues aplicar fungicidas. ¿Qué problema hay? Pues que estos fungicidas solo son efectivos si se aplican exactamente en los periodos de infección. Para que veáis un poco el impacto de esta enfermedad, aquí os muestro dos hileras de árboles de Kaki, de un experimento que se hizo en el IBIA hace un par de años. Una de las hileras es el control y otra fue tratada con fungicidas y bueno, se aprecia bastante cuál es el control, ¿no? Que no se ve ni un Kaki en el árbol. Bueno, dicho esto, nuestro objetivo por tanto es cómo determinamos esos periodos de infección para poder ayudar a los agricultores, a los técnicos de las cooperativas. Bueno, pues para ello, lo primero que tuvimos que hacer es entender un poquito el ciclo biológico del hongo. Voy a intentar explicarlo con este GIF que he preparado y bueno, la idea básica es que durante el invierno en las hojas que hay en el suelo se comienzan a formar unos cuerpos fructíferos que se conocen como pseudotecios. Estos cuerpos fructíferos actúan como una especie de almacén donde se van generando esporas. En primavera, con el aumento de las temperaturas, las lluvias y demás, estos cuerpos fructíferos comienzan a liberar esporas, pero siempre siguen generando esas esporas. Después de todo esto, bueno, pues llega el verano y llega el otoño y las hojas caen de nuevo y el proceso vuelve a empezar y se repite, se repite. Ahora bien, ¿cómo vamos a tratar este problema? Pues lo que hacemos es contar las esporas que hay en estos cuerpos fructíferos que os he dicho, es decir, vamos a modelizar lo que ocurre en ese almacén. ¿Qué pasa? Que esto alivia, bueno, alivia que es sobre todo el que yo tengo información más de primera mano, pues le supone un gran coste económico y de personal y lo que queremos es saber cuándo se empiezan a formar esas esporas y cuándo dejan de formarse sin necesidad de realizar esos escondeos, pues, semanalmente. Para eso vamos a plasmar una definición un poco más formal de lo que nosotros consideramos un periodo de infección. Bueno, pues definimos un periodo de infección como aquel que comienza cuando se han formado un 10% de las esporas y termina cuando se han formado un 90% de las esporas. Ahora bien, ¿cuál va a ser nuestra análisis? ¿Cuáles son las variables del análisis que vamos a realizar? Bueno, pues la variable respuesta va a ser la proporción de esporas acumulada a lo largo del año y nuestra covariable va a ser los grados día acumulados, que al final esta covariable lo que hace es medir la cantidad de calor acumulado por el hongo durante un periodo de tiempo. Bueno, los grados día al final lo que hacemos es acumular calor, por tanto lo que tenemos que hacer es fijar un día a partir del cual empezamos a acumular calor y fijar una temperatura base, a partir de la cual consideramos que el hongo acumula calor. La temperatura base se fijó en 0 grados y el biofix, es decir, el día en que empezamos a acumular se fijó en uno que corresponde al 1 de enero de cada año. En cuanto a los datos que tenemos, bueno, aquí están representados la proporción de esporas frente a los grados día y lo que tenemos son datos de, en este caso, de la localización de la alcudia durante 6 años. Podemos observar como la gráfica tiene forma sigmoidal y como hay cierta variabilidad entre años. Para plasmar gráficamente nuestro objetivo, al final lo que nosotros queremos es determinar ese periodo. Y llegamos al modelo. El modelo, como podéis observar, tiene estructura del modelo jerárquico y en particular de modelo latente gaussiano, porque veréis que el segundo nivel está formado por distribuciones normales. Y bueno, en el primer nivel pues tenemos la verosimilitud, que viene de una beta, porque nuestra variable de respuesta toma valores entre 0 y 1. Acesaros que en el predictor lineal, además de poner los grados día acumulados, también incorporamos un efecto aleatorio que modelice la variabilidad entre años. Por último, encontramos los hiperparámetros, a los cuales le damos distribuciones a priori con las que INLA habitualmente trabaja. Como resultado, ajustamos el modelo y pudimos determinar esos periodos de infección, viendo que aproximadamente empezaban cuando se habían acumulado unos 1.100 grados día y terminaban cuando se habían acumulado unos 2.800 grados día. En definitiva, el modelo nos permite estimar la dinámica de producción del hongo sin necesidad de realizar conteo semanalmente y en esta parte la inferencia bayesiana tiene un papel relevante. ¿Por qué tiene un papel relevante? Bueno, aparte de por todas las razones de interpretación y demás, nosotros tenemos un modelo y cada año se van cogiendo nuevos datos. Entonces lo que podemos hacer es ir actualizando esa información sin necesidad de volver a ajustar de nuevo todo el modelo. Por último, decir que se está trabajando ahora mismo en una aplicación web en el que se ha implementado este modelo para poder ayudar a los agricultores y a los técnicos de las cooperativas en su lucha contra esta enfermedad. Bueno, la siguiente aplicación que os quería mostrar, a esta enfermedad se le llama la mancha negra de los cítricos y bueno, como su propio nombre indica, afecta principalmente a los cítricos. Está causada por un hongo y lo que provoca son lesiones necróticas en la corteza de los frutos y una caída prematura de los mismos. De nuevo, esto provoca una asperidad de cosecha de hasta el 50% y el desarrollo del hongo está favorecido por las lluvias y las altas temperaturas. Para que veáis un poco las zonas donde está esta enfermedad, os la muestro en ese mapa. Fijaros que en España todavía no está. Y decir que España es el mayor exportador de cítricos del mundo, el hongo todavía no está, pero está considerado como un organismo de cuarentena en todo el territorio europeo. La importación de plantas de cítricos está totalmente prohibida y la Unión Europea lo que permite es la importación de frutos cítricos de zonas afectadas por esta enfermedad, por la mancha negra de los cítricos o citrus black spot, que es como lo pongo ahí, pero siempre bajo ciertas condiciones. Que en estas parcelas se hayan aplicado los tratamientos adecuados o que no se observen síntomas de esta enfermedad en la cosecha. ¿Qué ocurre? Que esto a los países exportadores les supone un gran coste económico y lo que están haciendo es ejercer una fuerte presión sobre la Unión Europea para que elimine estas restricciones. ¿Qué argumento utilizan para ello? Bueno, pues el argumento que se utiliza es que el clima mediterráneo no es adecuado para el desarrollo de este hongo. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿realmente el clima limita el desarrollo de esta enfermedad o hay algún otro factor que lo limita? Para poder estudiar esto lo que hicimos fue tomar Sudáfrica como zona de estudio. La obtención de datos la verdad es que fue realmente costosa ya que tuvimos que jugar con la literatura, georreferenciar mapas y solapar y demás. Las variables de interés, bueno en este caso la variable de interés es la presencia o esencia de la enfermedad y como co-variables pues tenemos 21 variables climáticas 19 fueron obtenidas del WorldClean que como sabéis es una base de datos mundial y dos han sido creadas por nosotros. Aquí ya encontramos algunos problemas ¿no? porque tenemos variables, alta correlación entre ellas, ¿qué podemos hacer? Bueno, soluciones. Podemos seleccionar algunas de ellas basándonos en las altas correlaciones o también hacer una selección guiada bajo la ayuda del experto en este caso en esta enfermedad. Y otra de las soluciones podría ser un análisis de componentes principales. Bueno, para que veáis la presencia o ausencia de esta enfermedad en Sudáfrica aquí lo podéis ver en el mapa, aquí podemos ver algunas de las variables climáticas representadas en los mapas. Bueno, esta es la selección que hicimos, la selección informada que hicimos. Nos quedamos con estas seis y luego a partir de estas seis seleccionamos los mejores modelos. Podéis ver que hay, pues bueno, temperaturas y precipitación. Y bueno, en este caso esta fue una de las que creamos nosotros que son los grados día que, bueno, en la literatura se vio que estaba relacionada con este hongo. Y bueno, aquí represento las componentes principales. Nos quedamos con tres componentes principales y esta sería la estructura que tienen en el mapa. Respecto a los modelos que se ajustaron, aquí podemos diferenciar entre dos tipos de modelos. El primer modelo simplemente incorporaba variables climáticas o componentes principales. Por tanto, bueno, como veis la verosimilitud viene de una Bernoulli y en el predictor lineal solo incluimos co-variables. El campo latente gaussiano damos unas previas normales menos informativas posibles a los parámetros y en este caso no había hiperparámetros en el modelo. El otro modelo es, bueno, es un modelo con efecto espacial donde en el predictor lineal, además de incluir las co-variables o las componentes principales, también incluíamos lo que es un efecto espacial. En el campo latente gaussiano, además de tener las previas para esos parámetros, fijaros que también tenemos el efecto aleatorio estructurado formado por el efecto espacial y luego en los hiperparámetros tenemos previas para ese efecto espacial que son previas para el rango y para la varianza de ese efecto. Al final hicimos una comparación de los mejores modelos basándonos en el WAIC que, bueno, para los que trabajáis en estadística bayesiana, es una mejora del DIC que es equivalente más o menos al AIC en estadística frecuentista y lo que observamos fue que los modelos que incluían un efecto espacial tenían un menor WAIC, por tanto se ajustaba mejor a nuestros datos. Bueno, aquí en estos mapas lo que hicimos fue plasmar las distribuciones predictivas para cada uno de esos modelos y, bueno, en definitiva, pues la presencia y la ausencia de la mancha negra de los cítricos está relacionada con el clima, lo acabamos de ver en los modelos, pero también hemos visto que el efecto espacial es relevante, por tanto el clima no es el único factor limitante en la distribución del Citrus Black Spot. Conclusiones, bueno, pues hemos visto que estos modelos geálquicos bayesianos han sido una herramienta bastante útil, al menos para la modelización de estas dos enfermedades que acabamos de ver, en el caso del CACI, elaborando un sistema predictivo que podrá ayudar a los agricultores y, bueno, a los técnicos, y en el caso de las naranjas, los cítricos, pues, bueno, viendo que existe un factor espacial relevante y que, por tanto, esas medidas que tiene la Unión Europea se deben seguir manteniendo para evitar que este organismo entre nuestros cultivos. Bueno, por último, no me podía despedir sin daros las gracias por vuestra atención y paciencia durante este ratito, así que muchas gracias a todos y os dejo aquí unas referencias por si alguien está interesado en este tipo de cosas. Eso es todo. Muchas gracias a Joaquín por hacerlo tan ameno y, como siempre, comunicar tan bien. Gracias, está bien. ¿Alguno de vosotros tiene alguna pregunta, duda? María. Tengo muchas. No, una es más, tengo alguna escológica y otra bien estadística. Una estadística porque he visto que algo que pasa también con Brasil cuando hay países como Sudáfrica donde no hay datos, no hay datos como mostrado, entonces tiene que hacer una, ir a buscar una bibliografía y otra base de datos. Mi problema cuando voy analizando este tipo de datos es, ¿lo pone todo junto? ¿Cómo tiene en cuenta que no sabe más o menos que sabe cómo lo ha recogido? Porque en realidad, además, presencia-ausencia, lo que hacemos nosotros también, va mirando en los píter, es una presencia que no sabe, para decirlo así, cada uno es un padre y su madre, ¿sabes? Entonces, ¿cómo habéis tenido en cuenta esto? ¿Hay nueva forma? Bueno, la verdad, en respuesta a lo que tú dices, sí que es verdad que hemos ojeado muchos artículos donde sí que tampoco podemos saber hasta qué punto, pues, claro, hasta qué punto podemos confiar. Entonces, bueno, pues, hemos recogido toda la información posible, la hemos unido y es lo que tenemos. ¿Hasta qué punto podemos fiar? Bueno, hemos hecho la mejor búsqueda que hemos podido y no podemos hacer nada más, porque no podemos acceder a datos de... Tenemos una línea abierta, una aspecto de un proyecto, en la cual sería mezclar los measurement error models y el misalignment, ¿vale? Entonces, en la parte de measurement error incorporarías la parte de me fío o no de estos datos y en la parte del misalignment en si esto, aquí hay datos o aquí no hay datos, que no es lo mismo no tenerlos que los que te han dado son buenos o no. De hecho, en la última versión del manual de Linda, justamente aparece ya junto el measurement error con el misalignment, porque se han dado cuenta que es que, según lo que sea, es uno más. Gracias. 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 Gracias.